¡Hola a todos brawlers! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos aquí en Turbo Dismount. Bueno, voy a jugar un poco a este juego en el que el personaje se da unos castañazos tremendos. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Uf, uf, uf! ¡Dios! ¡Ahí va uno! Si no se cae de la jaula esa, perfecto. Nada, ese coche ya no furrula. ¡Ah! ¿Qué va? Pues vaya mal, me ha salido. No hay más puntos consigo si la torre está en la que hay que caer. Tío, voy a tener suerte y no me voy a estrellar. He hablado muy pronto. ¿Sí? Demasiado de pronto. ¿Queréis que coja este coche? ¿El pajarillo? ¿El pajarillo queréis que lo coja? Bueno, bueno. ¿Vosotros sabréis? ¡Oh, pajarillo! ¡Y Dios! ¡Se estrella! ¡Oh! ¡Eso ha dolido! ¡Y la moto! También la puedo usar, que la moto mola mucho en este circuito porque a nada que se estrelle... ¡A nada que se estrelle! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! Dios, es que me duele solo verlo. Pero sin duda el mejor vehículo es... ¡El sofá! ¡Vamos, sofá! Eso sí, ahora va en serio. El mejor vehículo es el... Es el cuadro este de la nave de la galaxia esa. ¡Oh! ¡Cómo duele eso, tío! ¡Tú, que el sofá sigue! A ver... ¡Adiós! Nada, se ha roto en cuatro el sofá. También, 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 también. ¡Otro! ¡Oh! Este. Este y poniéndole... A este tío... Y ahí. Ya está. O sea... Se hace daño es solo balancear el este. Por lo menos pasa con el tío normal. Mírali. ¡Adiós! ¿Eh? ¡Au! ¡Au! Dios, que duele solo verlo. Ahora estaréis buscando el vehículo y yo os lo digo. Aquí sigue. Dando vueltas el vehículo. Sí. Los vehículos que más me gustan son los que después de estrellarte a nada te has estrellado. Eso sigue. ¿Qué más? ¡El tanque! A ver... Os aviso. El castañazo está asegurado. Toma, toma. Dios, Dios, Dios. ¡Ay! ¡Ah! Bueno. Voy a mirar al coche. No, tío. Al coche. Coche. Ahora. Porque si se estrella, bien. ¡Ay, Dios! Lo malo que el tanque nunca se rompe, tío. O sea... Una de las ventajas que veo en el tanque. Nunca se rompe, por lo que... Pues bueno, no es muy bueno. ¡Dios! A mí me vuelven los coches en los que vas dentro porque no te va a ocurrir nada. Pero sobre todo los que continúan cuando tú estás dentro y te estás dando castañazos. Ejemplo... ¿Dónde estaba la limusina? Creo que era esta. Sí, 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 sí. Cambio a este tío. A Mr. Dismon. Y le pongo ahí atrás. ¿Dónde estaba? Ahora, perdón. Me la había asaltado. ¿Veis? ¿Veis? O sea... Si pongo castañazo en tres segundos. A ver. Voy a hacer un pequeño corte en lo que veo el vídeo y ahora vuelvo. Bueno, ya he vuelto. Y ya tengo el patín. Un monopatín. Scooter, como lo queréis llamar. El golpe. La mina. Más golpe, más golpe. Una persona real moriría. Mr. Dismon. Dismon. No. Me tienta mucho, pero será un vídeo por vídeo. Sí, un vídeo por vídeo al canal. Suena un poco a trabalenguas, pero... Vale, creo que así va perfecto. Se lo ha llevado por delante. Espera a ver que ahora vuelve el coche. Ahora va a volver. ¿No vuelve? ¿No vuelve? Pues se ha acabado. ¿Sabéis? O sea... También. La moto. La moto. Y mirad esto. Esto. Es la posición a la que yo creo que se hace más daño el personaje. Mr. Dismont. ¡Ah! Se la se por un brazo o por otro. No fastidies, tío. No fastidies. Voy a traer aquí una rampa. Ahí está. A ver. Bien. Hola. ¡Hola! ¡Dolor! ¡Dolor! ¿Y el vehículo? Ah, vale. No voy a perder más tiempo. A ver. Mmm... Sí. Como que la rampa sobra. No, no, no. Voy a ir al escenario principal. A ver, a ver. Select level. Mmm... 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 Este. Me tienta muchísimo. Ahora veréis por qué. Vale. Ahí lo tengo todo preparado ya para el vídeo. Mirad. Atended a esto. Observad. Y la moto ahí se estrella. Se ha roto un tropecio en dos mil trozos. Va a ir un poco más lento, tío, tío. Tío, pero... Adiós. Vale. El personaje se va a soltar en la de ya. Esa moto cuánto vale, loco. Lol, se ha bogeado. Se está la rueda volando por ahí. Perfecto. Voy a quitar esto. Perfecto. Ready. Adiós. Adiós. ¡Míster Dismauta está muerto! Estrella, estrella. Es que da de todo. Solo ver cómo es estrella. Solo de eso ya... ¡Gis! Ahora se va a soltar el personaje, tío. ¿No? No se ha sueltado. O sea, se le ha roto la cabeza. ¿Míster Dismauta? ¿Está usted bien? Dice que sí. Sí. Estoy perfecto. Un poco roto por la mitad. Un poco, señor. Perdón, señor, pero... Un poco, un poco... Adiós. Así va a ir todo el rato pegado a la moto. Así que, perfecto. Y se va a ir haciendo cada vez más daño, y más daño, y más daño, y más daño. ¿Hasta qué hora? ¡Pum! La moto va a seguir, va a activar las minas. El hombre va a salir volando. Y no ha salido nada de lo que esperaba. A ver si así acelera un poco más. Os recomiendo este juego, pero... Todo lo recomendable. Justo las minas, tío. ¡Oh! ¡Dolor! Irá. Vale, así de velocidad va perfecto. Vasquetrinas, moto. Vasquetrinas. Perfecto. Tío, se bogea demasiado el juego, pero bueno. Perdone, Mr. Dismond. ¿Sus brazos dónde están? Nadie lo sabe. A ver. Voy a hacer esto, sí. Voy a meter otro vehículo, tal que el bandit. Vale. Espero que esto funcione, ¿eh? Porque si funciona, sería la leche. Ahora acelera. Vale, necesito ahí un turbo, me parece a mí. A ver. Así creo que está bien. Acelero un poco. Ya está, ya está, ya está. Perfecto, perfecto. Mira ahora cómo se cae, o sea, se va a descoyuntar el cuello. ¡Que el coche seguía! Espera, a ver, que no me estoy enterando. Tal que así, voy perfecto. Aquí se escojunta el cuello. Que hay para abajo. ¿Y la que empiezas de coche encima? ¡Dios! Se ha quedado espachurrado como un sándwich. Tengo una tos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Se va a descoyuntar. Adiós, coche, Mr. Dismount. Voy a cambiar la cámara del vehículo. Vale, tíos, ya. En la anterior el vehículo seguía. Iba hacia las minas. Así que no sé, no sabría yo decir. Megaideón. Parque de skate mortal. A ver, cómo puedo hacer ahí un parque de skate. Con una cuarta pipe. Ahora. Cojo el vehículo. Y meto el patín, tío. Pues nada, me he quedado sin el patín. Parque de skate con el pivot. A ver. Abajo. Y... Perfecto, perfecto. Ah, ay. Eso le va a dar a Mr. Dismount. ¿Qué? O sea. ¿Qué golpe se ha dado? ¿Qué golpe se ha dado, tío? O sea. Esto es una locura. El tren, tío. El trenacito. El trenacito se merece. Ganar. Ya sale el trenecito. Naní, naní, naní. Naní, naní, naní. No voy a conducir. Tralararí. Y se estrelló, y se estrelló. El tren con nombre y... El tren se llama loco. Creo que había conseguido cuatro millones, o si es fácil. De bundos, no sé. Volvé atrás en el vídeo. Pero, no sé, no me entero. Esto puede salir muy bien y muy mal. Mirad la nave, tío. Mirad la nave. Si cae mal, cayó mal. Pero si cae bien... No, no va a caer bien, ¿no? Dolor e ira. No sé. Pero eso debe de olir. ¡Mr. Dismount va a gustar de morir! ¿Lo sabe? A ver. A ver. ¡Oh! Mr. Dismount. Perdone. Mr. Dismount. Hola. Tío, tenía que caer y me dan más puntos. No, le doy tiempo es para churrarse y partirse en cuatro. Con lo que yo quería ver a este hombre partiéndose en cuatro. Es que lo que intento es que suba hasta arriba el todo, tío. No, no hay un límite, no lo sé. Me dan premios por volar, jajaja. XD. Se supone que el vehículo debería seguir, pero si no sigue, pues bien. Aquí voy a meter a otro turbo. Y a darle caña al Dismount. Esta vez sí que se estrella, ¿eh? O caen muy alto, que es lo que creo que va a ocurrir. Es que encima caen picado, loco. ¿Hay algún vehículo que vuele más que este? Segundo vehículo más rápido, no me acuerdo yo bien de cuál era, pero juraría que es la moto. A ver. Dios, el Dismount, ¿qué voy a hacer, loco? ¡Loco! ¡No! ¡Ah! ¿Qué le pasa a la moto? Dismount, que llegase al suelo. Toma. Me esperaba algo más. En verdad sí que me esperaba yo algo... Más. A ver con el Bandit. Si el Bandit es mejor que la moto. Sí, 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 sí. Se nota, se nota. ¡Dios! Pero que está agarrado al techo. Si queda de pies... Si queda de pies, todo el mundo like. A ver el coche. ¡Cayó de pies, señoras y señores! Todo el mundo like. Todo el maldito mundo debe darle al like. No, y ya de paso, suscribíos. ¡Lol! ¡Cuánto velocidad lleva! ¡Maldita nave! ¡Maldita nave! ¡Maldita nave! En este sí que llegas al cielo, nave. No te lo crees ni tú, Marti. Bueno, vale. Pero las minas le van a hacer daño. No ha tocado ni una mina. Se quedó de 10 centímetros. Bueno, un dismount más y lo dejo por aquí. No lo voy a hacer con el pajarillo, que seguramente huele. Y casi un dismount perfecto, así que... Ni tan mal. Creo que se va a estrellar antes de... Voy a hacer otro dismount, otros dos. Gallinita. Tío, ¿sabes que la gallina empieza a volar antes? Vale, esto es lo que voy a hacer. Meter turbos, pero no el primero. En el primero no. Y que vaya lentito. Vale. Así creo yo que va a ir perfecto. Gallina, no empieces a volar aún. Va a empezar a volar. No puede ser. Perfecto. Vale, está volando. No sé, ¿qué llega usted, gallinita? Se le ha caído la cabeza a la gallina. Bueno, voy a estar aquí hasta los 20 minutos de vídeo. Os lo merecéis, Brawler. No queréis que os diga. Voy a meter el rollar giguinés este... Tópico. A ver... Caigase. Caigase. Lul. Yo creí que esto era más... Una caca, Bruno. No, no. Esto es la maldita leche. Tío, que el humano se ha roto un 4. Voy a ponerla a repetición, tío. Esto se lo merece. La cámara un pelín lenta. ¿Ahora? Aquí ya se está despachurrando el personaje. Se le ha roto una pierna a la mitad. Y a ver en qué momento... Se rompe en 4. El bus lo ha partido por la mitad. El maldito bus lo ha partido por la mitad. Mirad. Si en esta lo vuelve a partir por la mitad todo el mundo. Suscribíos, dad a la campanita. De todo lo que queráis. Ha dicho, yo no quiero seguir viviendo en este bus. Y se ha tirado... Se ha tirado de cabeza el bus. No, no, no. Señor. Señor, no. Esto es ilegal. Va a caer usted... Sin moverse el bus, ¿eh? Yo se lo voy avisando ya. Que luego no se... No se moleste en gritar porque... ¡Ah! ¡Las minas! Perfecto. Y cae esto en la mina. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Ya ha quedado de pies el bus. Esto se merece tres... Tres mil de miles de millones de likes. Bueno, aquí me despido. ¡Adiós a todos!